9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Hola, buenas, miren que me asaltaba aquí por la calle que estuve para Centenario. ¿Quién es tan amable decirme que en el departamento municipio está usted llamada? Santa Rosa de Copán. ¿Pero usted que me dé la información de la persona que la asaltó? ¿Hacia dónde salió corriendo? Hacia aquí en la calle de Centenario, a lo que viene de arriba. ¿Me podría decir cómo viste esta persona? ¿Dama, por favor? Camisa negra, una gorra negra y un pantalón café. ¿Vosotros estamos poniendo nuestra ayuda? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? 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 Gracias.